y poner un boxeo, llevarla dos veces a la lona y eso me da confianza para esta unificación. Así que yo creo que con acciones he demostrado que estoy lista para este momento. Adelante, señor Valenzuela. Kenia, en Tijuana, ¿cómo es tu gimnasio? ¿Con quién entrenas? ¿Quiénes son tus sparrays? Y si hay chicas también detrás de ti que vienen avanzando. Yo entreno en la Unidad Deportiva Tijuana con el señor Mario Mendoza y en la preparación física Andy Caballero, mi nutriólogo Francisco Torres y si hay muchas muchachas, de hecho estoy planeando por sexta ocasión mi torneo femenil impulsando el boxeo femenil amateur. He tenido cinco años consecutivos donde se ha presentado una respuesta muy buena. En mis tiempos, yo siempre lo dije, éramos cinco peleadoras y cuatro de ellas éramos amateur. La campeona, Jackie Navarra era campeona, estaba Sandra Robles que es clasificada mundial, Brenda Flores que llegó a ser campeona del mundo, Tania Enríquez y yo. Y ahora que hice mi primer torneo en el 2015, después de haberme hecho campeona, la mitad de mi cheque lo utilicé para comprar medallas, trofeos y organizar esta minifunción de boxeo para las niñas. Porque yo siempre he creído que esas niñas alguna vez fui yo y yo quiero ayudarlas. Entonces esa primera ocasión fueron 26 niñas y ha ido incrementando hasta llegar a 42. Ahorita logré que este año, este sexto torneo, lo sancione el Comité de Tijuana. Entonces en Tijuana hay dos asociaciones de boxeo y un comité y ahora los tres van a estar unidos. Ahora se imaginan cuántas niñas va a haber, hay una respuesta increíble. Me llena tanto de gusto y orgullo ver que las niñas están metidas en un gimnasio. En mis tiempos era remoto pensar en esa idea. De hecho me entrenó Don Rómulo Quirarte, una leyenda en el boxeo femenino, en el boxeo. Y él nunca había entrenado a una niña, jamás. Entonces yo lo vi a la esquina de Chávez y yo decía quiero que me entrene Don Rómulo. Y soy persistente y aferrada, si te dan cuenta. Lo sé. Entonces durante años Don Rómulo entrené, por favor no tengo las instalaciones, yo tengo hijas, nietas, no me gustaría que te las tomen. Y así pasaron los años hasta que domingo tras domingo lo veía y ya nada más en molestia. Le decían Don Rómulo me va a entrenar sabiendo que la respuesta era un no. Y hasta el 2013 me llamó uno de sus hijos y me dijo que fuera. Y ahora el gimnasio de Don Rómulo, fui la primer campeona de Don Rómulo. Y ahora ese gimnasio consta de 10 a 15 niñas por sesión de entrenamiento. Entonces me llena de orgullo también ser un estandarte y ver que el boxeo femenino está acaparando los ojos del mundo. El boxeo a veces, como las grandes peleas nos dejan algo que deber, aquí estamos nosotras con este espectáculo, con estas ganas de querer ser y brindando como siempre show. Yo creo que esa es la parte más importante de todo. Kenia, la reina del boxeo de Tijuana, ¿qué va a hacer para tener un plus extra y vencer a la niña Gómez? No, no, no. Si hablamos de reinas, hay que darle su lugar a la reina de reinas, Jackie Nava. Ella es el estandarte. De hecho, cuando yo tenía 17 años, ella estaba haciendo su preparación física contra Ana María y me dio la oportunidad de hacer sparring con ella. ¿Sabes? Cuando tienes 17 años y apenas estás comenzando a haber hecho sparring con Jackie Nava, una campeona del mundo, es un sueño. Y ella logró hacer eso por mí y miren hasta dónde he llegado, ¿no? Entonces hay que darle su lugar a Jackie. Y esa pelea con Yesenia Gómez va a ser importante. Yesenia Gómez tiene habilidades, ha visto un juego de piernas, ha visto que ha incrementado su nivel, pero mis ganas de ser ese día van a regalar. ¿Será un duelo de esquinas? Porque él con Rubén Lira, que ha sido manager del año varias veces, pues ha logrado mucho como campeona mundial. ¿Y tú con Mario, cómo te sientes? Yo con Mario Mendoza estoy encantada. De hecho, cada vez soy muy terca y soy muy necia. Siempre hago batallar a la gente. Entonces, Mario, se ha quedado canas a loco, ¿no? Ya está lleno de canas ya. Pero siempre le digo que no me deje porque he visto en él lo que no había visto en mucho tiempo en un entrenador que se preocupa por la estrategia. De hecho, le digo que es brujo, pero la verdad es inteligencia. Me ha dicho la estrategia cómo es, cómo se va a desarrollar la pelea y me ha pasado. De hecho, en esta última pelea tomé una parte de un consejo de Finito López, que en sus conferencias dice que cuando iba a Japón nadie creía que iba a ganar. Entonces, toma la estrategia, la apunta en un papelito y cada vez que escuchaba un mal comentario, cada vez que algo en su cabeza se le atravesaba, leía su papelito de estrategia y rezaba y decía que eso le funcionó para querer en sí mismo. Entonces, en esta última pelea, como parte de motivarme, lo hice y la estrategia constaba en seis pasos. En seis pasos. Era seis pasos para llevar a cabo la pelea como tenía que ser y esos seis pasos pasaron en la pelea. Por tanto, que así es, gracias a eso que tanto habíamos apuntado o tanto me había hablado, mi entrenador se logró. Así que yo creo que con María Mendoza me quedo hasta terminar mi carrera. Es un buen entrenador, es muy inteligente y sobre todo me ha hecho sentir que puedo aprender más. Gracias.